Sonido sucio como el porro el 2016 Vomito lyrics, dirde en contra de tu puta ley Cuando las cosas ya parecen ok La fucking vida te cambiando la face De vuelta en el game Soy ese tipo de persona diferente al resto Que no se rige de su puesto, no No ando buscando un puto puesto Yo soy el Harry, lo contrario a lo correcto Una fichita de la Leyton Digo uno más porque hay más como yo en esto La fucking vida que hizo esto Wow, escribiéndome amanezco Fumando bless en mi home Un maldito crío de la L.C. Vemos lo que tú no ves Somos la bla por la cabeza a los pies Andamos viola pero fuerte también La S.J. está en el área Wow, The Nightify está en el área Wow, ni un puto peso en mi cuenta bancaria Dinero fácil no falla, solo vago es necesaria Vivo una vida difícil de llevar Entre fam, drugs, drugs, hasta el final Si con los rappers yo aprendí a caminar Entre la delincuencia formé mi rapper Yo, check it out Sonido sucio como el porro el 2016 Vomito lyrics dirty en contra de tu puta ley Cuando las cosas ya parecen ok La fucking vida te cambia todas las face De vuelta en el game Yo, fucking life Yo, fucking life Fucking life Yo, fucking life Fucking life Fucking life ¡Suscríbete al canal!